En estos tiempos que, como decía don Romito Rizzo, no son para andar pastoreando nubes, sino para asumir los temas y plantear, él podría haberse refugiado en la tranquilidad de una consultora profesional ya de muchos años, y lo seguirá haciendo, supongo, ¿no? Pero en lugar de limitarse a decirnos cómo piensan los uruguayos, se arriesga a proponernos cómo debemos pensar los uruguayos, por lo menos cómo piensa él. Y eso me parece que es algo importante para destacar en alguien que se ha dedicado profesional y laboralmente a estas cosas, ¿no? Por cierto, el agradecimiento también tiene que ver con que comprenderá Juan Carlos, que yo no coincido con muchísimos aspectos de su libro, con esas concepciones, políticas. Como yo tampoco soy un académico, creo, estar en la militancia política, yo sé que él, cuando me planteó la posibilidad de integrar esta mesa, este honor, desde luego sabía que yo no podía compartir todos y cada uno de temas muy fuertes, que para tranquilidad de ustedes no vamos a entrar, no sé, Juan Carlos, qué tiempo hay, para hacer un repasito nomás, ¿no? Pero es cierto, digamos, estábamos recordando que fue don Marcos Velázquez, en la década del 60, quien tenía un milongón, como el Uruguay no hay, como el Uruguay no hay, y remataba con su permiso, con el permiso de los presidentes, decía, yes sir, all right. Con eso remataba Marcos Velázquez, sí señor, todavía. Esa cuestión que se había impuesto en esos años y que Juan Carlos nos propone revisar. Él habla de la mitología. Bueno, yo recuerdo que don Carlos Quijano le llamaba a ese tiempo, a esa mentalidad, bovina euforia. Sin ninguna alusión, desde luego, al libro del estimado amigo Fernando González, sobre los fisiócratas, etcétera, ¿no? Muy buen aporte. ¿Ni a lo que te finales? No, ni a lo que te finales. Por permiso. Bovina euforia, ¿no? Muy probablemente fuera, con esa capacidad intelectual formidable de Quijano, una expresión de ese Uruguay que venía arrastrando el triunfo del 50, que ya nos gustaría volver a tenerlo, y entonces él va examinando todos los mitos, o confiriendo categoría de mitos, o afirmando que son mitos, algunas cosas que pueden serlo, que forman parte de ese imaginario, de esa identidad uruguaya, y otras que yo, francamente, no tengo muy claro que no sean. Por ejemplo, el tema de la guerra charrúa, porque nadie va a dudar que los charrúas eran guerreros. Después el tema de la descendencia, o no la descendencia, bueno, es un tema para otro momento, casi para un seminario, ¿no? Pero creo que eran guerreros, se aplicó creo que solo al fútbol uruguayo, y ojalá volvamos a recuperar la guerra charrúa. O la viveza criolla, en un país donde, por suerte, la corrupción como fenómeno tan terrible para la política, para la democracia, yo creo que estamos muy lejos de tenerla en un lugar relevante de la vida nacional, y bueno, y tenemos problemas vinculados a la burocracia o a la viveza criolla, que efectivamente sería bueno cambiar, si son malos hábitos, pero que no me parece nada como demasiado problemático. Otros temas comprenderán como el Uruguay natural, no puedo entrar hoy a hablar del tema, me parece ya, por más que el cite al ingeniero Grompone, me parece un tema mucho más complicado que el día deberíamos juntar para discutirlo, yo creo que podemos y que debemos hablar de un Uruguay natural y de un compromiso en consecuencia para mantener efectivamente esa naturaleza. Y efectivamente, además, con Juan Carlos compartimos muchas esperanzas y muchos tiempos en el pasado. Claro que efectivamente él ha cambiado, y debo decirlo con toda franqueza, él ha cambiado más que yo. No sé si eso es bueno o eso es malo, pero ha cambiado mucho más que yo. De alguna manera, en términos religiosos, si me permiten, podría hablarse que es un verdadero converso. Nos formamos juntos, en fin, con Maritain, con el personalismo comunitario, con Telar de Yardén, con LeBret, con tanta gente, o tanto pensamiento vinculado a la corriente humanista cristiana del país, al personalismo comunitario, etc. Y él, bueno, hoy se define de alguna manera en el libro, tú me corriges, Juan Carlos, como un liberal. Como un liberal, y lo escribe, lo pone, va con su firma, como un liberal. Y tiene razón, además, cuando dice que, qué horrible, esa gente que dice, yo pienso igual que hace 40 años. Y lo dice como un formidable mérito. Y yo creo, y en eso estoy de acuerdo con él, que es así, que la mente humana debería estar abierta para la innovación, para cambiar de opinión, para decir, bueno, cómo incorporo, salvo, quizás valores absolutamente superiores, como el valor de la vida, por ejemplo, o la libertad, o la justicia. Claro, la forma de entender la justicia o la libertad también puede cambiar, ¿no? De manera que en esto yo puedo tener un nivel importante de coincidencia con él. Y eso de estar mirando hacia el pasado, creo que efectivamente es un problema, y en gran parte de la sociedad uruguaya. Aunque no creo, como cree él, que el Uruguay esté pensando que el sueño uruguayo, el sueño americano uruguayo, sea volver al pasado. Sinceramente, yo no creo que hoy una mayoría de la población uruguaya, no solamente de sus jóvenes que no conocen el pasado, sino de otros sectores de la población, sea exactamente volver al pasado. Recuerdo que Hugo Batalla solía decir, citando un proverbio chino, que de vez en cuando es muy bueno hacer un viaje al pasado, siempre y cuando uno no se quede a vivir en él, ¿no? Él lo repetía mucho. Entonces, ahí hay, sin duda, una diferencia importante con algunos puntos fundamentales que presenta Juan Carlos. Juan Carlos plantea que la sociedad está tan llena de cribajes que llevan a su desintegración como tal. Yo creo que realmente estamos muy lejos. Juan Carlos señala que los latinoamericanismos que expresamos verbalmente no existen en los más mínimos. Y yo me sigo modestamente considerando un... En fin, sigo considerando la integración latinoamericana, sigo considerando la hermandad, la fuerza centrífuga de la geografía, de la que hablaba Aldo Ferrer, en fin, sigo sintiendo la necesidad y la idea de la unidad en la patria grande, en un sentido, desde luego, quizás muy distinto a lo que algunas expresiones hoy están utilizando ese término y ese concepto. Pero creo que tenemos muchas razones históricas, comerciales, de la razón y de la emoción, para seguir pensando en términos de integración latinoamericana y de solidaridad con muchos pueblos de nuestro continente. La colaboración dignifica y la solidaridad todo lo contrario. Yo sé que él no está expresando acá que la solidaridad es a flor de piel con el prójimo, con el próximo. Está planteando todo un concepto vinculado a las políticas sociales, a la filosofía inspiradora de políticas sociales. Y yo creo que el tema merece, desde la mirada de los gobiernos del Frente Amplio que he tenido y tengo el honor de integrar, una mirada crítica y autocrítica. Acá tengo una diferencia importante con el balance que hace Juan Carlos sobre los resultados de las políticas sociales, sobre todo aquellas desplegadas en circunstancias donde después de la terrible crisis del 2002 el país comienza, comienza y siempre lo repito, en la presidencia del doctor Valle a recuperarse económicamente, pero con una secuela en materia social, de desintegración social y de problemas realmente de pobreza y de indigencia que reclamaban con urgencia planes adaptados a las circunstancias, planes de emergencia, etc. Y comparto plenamente que hoy ese problema no puede delimitarse al menos a un tema de distribución de salarios o de ayudas monetarias, sino exclusivamente tomándolo como un estadio inferior hacia estadios superiores que significan los que concurran a la dignidad, al valor del trabajo, etc. De manera que ahí, en esos capítulos, tengo una diferencia importante y sin embargo rescato la necesidad que tenemos de superar ese esquema asistencialista para ir a niveles de una concepción de desarrollo humano integral. Los jóvenes no esperan que la educación les permita ser críticos, solidarios y humanistas. Esto está solo en la cabeza de los planificadores. Acá hay gente con el rector Lumberg, tan importante en lo que yo creo debe ser un sistema universitario en el Uruguay, hace mucho que lucho y que hablo sobre eso. Creo realmente que la educación es uno de los temas más desafiantes porque estamos hablando del futuro, absolutamente fundamental, que requiere cambios, cambios de naturaleza política muy fuertes. Pero, francamente, no llego a los extremos de pensar que el tema de valores fundamentales que van más allá de, como señala él, conseguir empleo, prepararse para el trabajo, etc. estén solo en la cabeza de los planificadores. Planificadores que desde luego se han equivocado en muchas cosas. El consumo como locomotora del quehacer humano. Yo comparto la gran preocupación de esta vorágine consumista que nos invade desde todo punto de vista. Creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Pero él señala en todo el planeta, en todo caso, coincidirá conmigo en que lamentablemente hay enormes sectores de la población uruguaya, los niños africanos, etc., que están muy lejos del problema del consumismo. Lamentablemente, el hambre sigue siendo un problema de la humanidad. Solo al propio individuo corresponde saber qué es capaz de hacer, cómo hacerlo y descubrir a dónde ir. Es el concepto, desde luego, del valor de la persona, de su capacidad, del quehacer de su propio destino. Pero yo sigo creyendo también en la dimensión comunitaria de la persona. Sigo pensando también en los espacios colectivos de la reflexión y de la ser. Bueno, Juan Pablo sostiene que es un mito el que hayamos salido de la dictadura solo por la lucha popular. Yo puedo coincidir que salimos por muchas cosas, pero también y fundamentalmente creo que salimos por el fracaso de un sistema, etc. Es un tema que no podemos, por cierto, entrar en esta noche, pero también porque una de las características de la dictadura uruguaya fue que todos los partidos políticos, los partidos, fuimos opositores a la dictadura. Todos. Yo no conozco otro caso en América Latina donde todos los partidos hubieran sido opositores. Por cierto, hay personas, individuos, ciudadanos que podían tener una opinión digna, pero los partidos, todos opuestos a la dictadura, capaz de haber generado aquella impresionante manifestación del no que terminamos de generar hace tan poco tiempo. Y eso creo que es lucha popular. Claro, no llevado a nivel del panfleto, pero sí de la expresión, de alguna manera, frente al capricho totalitario del régimen, una expresión auténtica de democracia que expresaba el pueblo uruguayo en toda su dimensión. Entre ellos los propios movimientos sociales, que para Juan Carlos solo quedarán para la mejor historia. Y yo creo que, como en todos, en los partidos políticos, etc., debería haber condiciones para una autocrítica importante. Pero sinceramente no comparto que los movimientos sociales, que entre otras cosas están, al menos desde el punto de vista cuantitativo, en un cierto desarrollo, que a mí me parece además un elemento muy importante, especialmente en el campo sindical, para que este país se caracterice, no solo por la estabilidad política, sino por la estabilidad social también. Con los problemas, con los desencuentros, los encuentros, etc. Pero creo que en el mundo del trabajo, el movimiento sindical, entre otros, ha hecho su aporte. Y francamente creo que hay sectores muy importantes de la izquierda uruguaya, o de los que nos sentimos, con todas las comillas que ustedes quieran ponerles, porque puedo compartir con él que las etiquetas cada vez dicen menos, y sobre todo cada vez contienen menos, no somos nacionalistas ni democráticos. Creo que hay un concepto y un arraigo del sentido de la nación y también del valor de la democracia. Entonces, como comprenderán ustedes, en muchos de estos aspectos, quiero señalar como algo muy importante, es cómo incursiona Juan Carlos en el tema demográfico, uno de los grandes temas ausentes, en la polémica política, en la centralidad de los programas de los partidos políticos, etc. Y él trae, yo no digo si se comparte o no, entre otras cosas, porque no estoy calificado para dar una opinión sobre algunos aspectos técnicos que él señala y las categorías de las generaciones. Pero poner sobre la mesa la cuestión demográfica para este país, en todo caso me parece que es fundamental. Y entonces, claro, Juan Carlos intenta señalar, y yo reconozco, no solo están de este lado las responsabilidades, él habla también, por cierto, en la crisis del Estado y en tantos otros aspectos, de responsabilidades de las colectividades políticas históricas o tradicionales, etc., que desde siempre han tenido nuestro respeto. Pero considera que en todo caso su balance no es precisamente, vamos a decir, un balance muy parejo, hay una clara expresión de responsabilidad en muchos de los problemas que él señala como problemas de los uruguayos, bueno, en esta cuestión que él, más allá de lo político partidario, llama el frentismo, como un fenómeno no solamente político-electoral, sino social. Y entonces a mí me parece que eso que hoy, además, se puede identificar casi exclusivamente con la fuerza política del gobierno, bueno, comprenderán que sobre su desarrollo, sobre su responsabilidad, sobre una pretendida visión hegemónica que se tendría desde ese frentismo, comprenderán ustedes, y Juan Carlos en particular, tener nuestras discrepancias importantes. Y como supongo que los doctores Valle y Lacalle tendrán muchísimo para decir sobre todos estos temas, y no me meto entonces en la cuestión del Estado, la cuestión del liberalismo comercial, de las empresas públicas, etc., porque seguramente eso va a estar presente, yo quiero agradecerle a Juan Carlos, como decía, al mundo, es decir, el libro motiva, ¿no? Porque alguno dirá, y este que vino a la presentación de un libro para decirnos que están desacuerdos con casi todos, no, de ninguna manera. El libro vale la pena leerlo, porque hay que abrir las cabezas, porque hay que tener espíritu crítico, pero también autocrítico, porque siempre creí con el filósofo que la verdad es sinfónica, no la da una nota sola, sino la podemos encontrar entre todos, porque creo que hay todavía causas, Juan Carlos, causas nacionales, que valen la pena pelear por ellas, que reconozco ese énfasis en la sociedad del conocimiento, en la que él pone como rumbo fundamental para el país, sin duda alguna, yo creo que no podemos, me parece que no deberíamos estar discutiendo ese tema, desde la crítica al sistema educativo, y la forma en que estamos preparando, todo el tema del avance científico y tecnológico, y la apuesta al conocimiento, a la preparación en calidad, etc., para igualar entre otras cosas oportunidades, como él llama el punto de partida. A mí me parece uno de los aportes sin duda más importantes del libro, y debería convertirse, ojalá, en uno de los objetivos de acuerdos y de políticas nacionales. En un momento en que el país está en una etapa de crecimiento, yo tengo una visión desde luego más optimista de la que Juan Carlos plantea en el libro, crecimiento económico en el camino de ser desarrollo, es decir, que fue acompañado de una determinada distribución de esa riqueza, riqueza que desde luego, como dice bien él, hay que generarla, hay que generarla, esa riqueza. Y esto lo estoy diciendo, si ustedes me permiten, muy modestamente, en mi condición de presidente de la comisión de programa, donde estos temas, junto a valores de la libertad, de la democracia, del trabajo, de la solidaridad, etc., de derechos, pero también de obligaciones de los ciudadanos, y la concepción fundamental de que sin crecimiento no hay desarrollo posible, yo creo que pueden ser, pueden ser, desde luego, aportes importantes en esta tarea a la cual nos desafía Juan Carlos con ese lenguaje del que hablaba el mundo, hasta fiero, digamos, en determinado momento, para justamente decirnos, bueno, señores, acá hay que pensar, y él rescata, finalmente, que las utopías pueden seguir existiendo, aunque sea, dice él, para arreglar la vida, algo parecido, no lo tengo acá escrito, bueno, yo creo que la utopía puede ser algo más que para arreglar la vida, tampoco viene al caso extendernos, pero en todo caso, como sueño futuro de pensar que en este Uruguay podemos hacer muchas cosas, el otro día estaba conversando con el presidente de una cámara empresarial muy importante, y nos decía, este país tuvo, en su momento, claro, sus praderas naturales, la capacidad de sus hombres, la visión de estadistas, sin duda, que construyeron gran parte de ese Uruguay que después pudo aprovechar otras circunstancias y tuvo sus problemas, etcétera, sus ríos, sus fuentes de agua, su desarrollo de infraestructura que durante mucho tiempo permaneció hasta ociosa, bueno, pero eso era, nos lo dio la naturaleza, o los que creemos en Dios, etcétera. Ahora lo que hay que poner es la cabeza, decía este dirigente empresarial, ahora lo que nos falta, ya la naturaleza no nos puede dar más, ahora hay que cuidarla, mucho más de lo que seguramente la estamos cuidando, y ahora hay que poner la cabeza, la inteligencia, para juntamente a trabajar los temas de un proyecto auténticamente inclusivo, porque el tema de la desintegración social es un tema que uno siente, por cierto, no es patrimonio de nadie en particular, no vamos a aclararlo, pero uno siente que tenemos que seguir avanzando en materia de integración social, de combate a la pobreza, de eliminación definitiva de la indigencia, y es muy probable y también apuntando entonces a esa formación de calidad que nos permita pensar con mejores posibilidades en el futuro, y yo creo realmente que hay presente, que hay un pasado, perdón, que hay un pasado, que puede tener muchos de los problemas que él señala, pero hay un pasado, creo que hay un presente y creo que puede haber futuro, creo sinceramente, en la necesidad de políticas de Estado, muy modestamente, creo, haber intentado en muchas de las pequeñas cosas de la vida política que uno ha hecho, trabajar en esa dirección de escuchar a los demás, de tener la cabeza abierta, y esa disposición de que es muy probable que lo que él llama un nuevo pacto, incluso de carácter institucional, con predominancia de la política, en todo sentido, por encima de los, en fin, de las disciplinas y de las acciones que le deben ser secundarias, hasta la propia economía, etc., desde la política entendida como una, una verdad a la cual servir y trabajar para, en el sentido del bien común, yo creo que nos podemos plantear objetivos en materia de los grandes desafíos de la educación, del trabajo, de la integración social, de la indispensable reforma del Estado, todavía materia pendiente, etc., bueno, y eso hacerlo no desde la soledad del gobierno ocasional, sino realmente desde un esfuerzo nacional. Y entonces ese desafío y esa provocación que Juan Carlos de Ollena realiza desde el primer minuto y la remata al final del libro por sí sola merece un sincero agradecimiento como un aporte a, bueno, a esa discusión fermental que practique ayuno de todo triunfalismo, de todo corto placismo, de todo exitismo para mirar entonces en el esfuerzo colectivo hacia el futuro. Así que por eso es un gusto Juan Carlos estoy en condiciones de repetir sus palabras de agradecimiento a Ollena. Yo le agregaría otra cosa más además de agradecimiento enojo con Ollena porque nos han metido en un lío bárbaro. o sea que estamos agradecidos estamos agradecidos estamos enojados de cualquier forma eso siempre existe en todos nosotros a diario sobre todo en los hinchas de nacional últimamente estamos en ambas situaciones agradecidos y enojadísimos. yo voy a tratar de andar despacio sobre estas cosas y voy a tratar de verlas desde otro lugar en primer término comparto con lo que dijo Lecano que es un libro muy interesante ¿no? lo dice en la primera página de este amigo de Ollena que es lo que se propone y lo dice en la última en la primera página dice realizar un ejercicio de análisis de la sociedad uruguaya y en la última dice un país que no debate está frito concuerdo con la última parte y creo que es muy interesante que nos propongamos realizar un análisis un ejercicio de análisis de la sociedad uruguaya creo que eso habla bien de Ollena que no es la primera vez que intenta hacer estas cosas sino que además de hablar bien de Ollena como lo decía Lecano Ollena a lo largo de su análisis nos provoca nos desafía y siempre además de ser este un libro muy interesante y de recorrer toda la historia del país él investiga y reflexiona no solamente sobre sus mitos sino fundamentalmente sobre sus identidades y sobre su andar a lo largo yo diría que comienza con Lord Ponsonby podía haber comenzado con España que creo que es un proceso este que tuvimos de 300 años que siempre lo desechamos cuando analizamos la historia del Uruguay como si España no estuviera viviendo en cada uno de nosotros y en toda la sociedad habiéndonos marcado en muchas cosas de una manera aún enormemente vigente por ejemplo a nadie de nosotros cuando concurrimos a un cementerio o a un homenaje o recuerdo a un amigo o a un correo legionario a nadie se nos ocurre decir este hombre murió rico trabajó mucho dio mucho trabajo a la gente levantó muchas obras de construcción que le permitió al país mejorar sino que el mejor elogio fue siempre decir este hombre que murió pobre y eso es en sí mismo el mayor elogio que nosotros podemos decir y eso es España España 300 años de España 300 años de religión en donde el pobrismo era uno de los temas centrales sin preguntarse las causas o sea en vez de preguntarnos las causas siempre estábamos alrededor de las consecuencias pero todo esto que el amigo General escribe está motivado por la inquietud intelectual y por aviserar a ver cuál va a ser nuestro futuro el futuro lo deja en manos de Grumberg él no nos dice cómo va a ser el futuro lo embroma Grumberg y lo invita para que Grumberg luego nos aclare cómo va a ser el futuro no estaba en el programa del pobre Grumberg que tenía que hacer acá una disposición a propósito de cómo va a ser el futuro no se nos escapa Grumberg usted está frito como dice Doyenal como un intento digamos un intento muy interesante una manera de decirnos todo lo que hemos recorrido en un corto pero realmente muy intenso camino en donde hemos probado distintos modelos y hoy no tenemos claro hacia dónde vamos a ir yo creo que es un sentimiento bastante extendido en toda la sociedad uruguaya en todos los partidos políticos y en todos los sectores sociales o sea nos estamos todos los días planteando dudas de qué vamos a hacer con la educación qué vamos a hacer con esto qué vamos a hacer con otro y me parece que eso responde a algo a lo cual sí me quiero referir el tema central entonces de esta importante de este importante e inquisidor libro cuya respuesta no nos da sino que la reclama y nos desafía a encontrarla es precisamente cuál es eventualmente el camino que todos vamos a tener que asumir de futuro para darle un envión fuerte al país el autor además es una persona como dijeron acá volcánica yo no me animaba a expresar que estaba ya dentro del esquema sísmico con la presencia de Doyenar acá como autor pero es una persona volcánica porque todas sus cosas las dice así como Lescano expresaba ¿no verdad? no anda con con paños tibios es así absolutamente categórico en todas sus afirmaciones se compartan o no las opiniones yo hay cosas que por cierto no comparto igual que no ha compartido Lescano algunas cosas que son han pasado ¿no verdad? diciendo por ejemplo democracia por un lado y capitalismo como si fuera el capitalismo lo contrario de la democracia o sea como si no viviéramos hoy una sociedad democrática hay una sociedad que maneja su economía en buena medida alrededor del capital como factor de las cosas económicas tampoco comparto cuando dice por ejemplo que el mercado ha probado su incapacidad de no generar riqueza ni distribuir riqueza no comparto pero me parece que esas son cosas importantes pero son cosas menores en cuanto al dilema que nos ha planteado Doyenar yo que quiero decir además que el libro el libro tiene tres capítulos claros uno en donde analiza ese pasado otro donde nos dice hacia donde va el cambio social y se apoya en algunas concepciones que recoge de distintos autores que son importantes eso es el sector más atrapante a mi juicio del libro el segundo capítulo el segundo tomó Uruguayos 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 Campeones se llama me parece una cosa así no se llama no sé otra forma en qué sociedad vivimos en qué sociedad y creo que es el aspecto más interesante del libro en qué sociedad vivimos él dice que estamos en una sociedad fluida ¿no verdad? y que los sólidos se han prácticamente eliminado pero quisiera entonces volver al principio de las cosas y quisiera expresarme diciendo que yo no conozco ningún uruguayo cuya abuela haya nacido en Kansas City todos los uruguayos o vinimos del oriente próximo del imperio otomano o todos vinimos de Europa absolutamente todos de ahí trajimos los valores todos leemos el mismo libro algunos lo leen mucho otros poco otros están en contra pero me parece que los valores están todos adentro de ese y ese gran libro y creo además que este como provenimos de ese mundo nosotros no nos podemos escapar ni nunca nos escapamos a la influencia de esas ideas en nuestra en nuestro devenir en nuestras acciones colectivas como sociedad cuando Doyenar hace análisis de los distintos periodos de la historia del Uruguay lo que nos está elípticamente diciendo es lo que en esos periodos sucedía en Europa por la general sucedía un poco antes nosotros siempre siguiendo el cuento del japonés que le dijo a unos amigos científicos que el mundo desaparecía en 20 días y dijo yo me mudo al Uruguay porque todo ya sucede como 50 años después ¿no verdad? o sea siempre fue más o menos así siempre fue más o menos así creo que la única cosa que los americanos tomamos fue la constitución de Massachusetts que fue lo que Artiga tomó y su gente para darnos el primer texto constitucional el primer texto patrio el primer texto todo lo demás es Europa y cada vez que había un movimiento político en Europa se reflejaba acá un movimiento filosófico en Europa se reflejaba acá en algunos momentos se reflejaba a veces cuando Europa empezaba ese movimiento teníamos nosotros la chance o tuvimos la oportunidad de impulsarlo antes que muchos países lo impulsaran en Europa sin perjuicio de reconocer que al fin y al cabo el que comenzó las políticas sociales en Europa fue Bismarck que no es un nombre muy bien referido por los ciudadanos que somos liberales o que son de izquierda y que no se consideran liberales yo digo que esos movimientos como el movimiento que tuvo el Uruguay y no solo en Valle de Bordonia sino en otros ciudadanos ilustres del Partido Nacional ahí tomamos cosas y las hicimos antes que Europa las hiciera pero eso ocurrió siempre en nuestro país y yo creo que sigue ocurriendo en nuestro país por ejemplo en el análisis que se hace de los distintos estadios hay una cosa que se ha olvidado y que me parece que todo el mundo olvida siempre cuando se habla de la plantilla de funcionarios y del estado paternalista y se le dice que el señor Valle de Bordonia es que era un catalán enormemente ordenado en cuanto al manejo de las finanzas públicas tanto como las privadas acá se olvidan de un periodo muy importante en la historia del Uruguay que se llamó la Revolución de Marzo y nadie nombra la Revolución de Marzo como si no hubiera existido y la Revolución de Marzo esté usted a favor o usted esté en contra es un reflejo de los acontecimientos políticos y filosóficos que ocurrieron en Europa después de la Primera Guerra Mundial y de la crisis del 29 o sea hasta 1929 no había en América una situación que no fuera aquella de crecimiento permanente cuando vino la crisis los únicos países que no tuvieron quiebra institucional fueron Costa Rica y Colombia los demás todos y siendo que en el Uruguay fue distinto y hay que ser objetivo en esas cosas tuvimos nuestros muertos tuvimos nuestros torturados tuvimos nuestros presos tuvimos nuestros deportados yo mismo cuando cantaba al lado de la Rúa el himno argentino y me preguntó por qué lo cantaba le dije bueno mi familia fue deportada y yo fui a la escuela en Buenos Aires y ahí aprendí el himno o sea que tuvimos todas esas cosas que fue inclusive una de las causas por la que los blancos independientes y colorados vallistas recibimos el aporte de todos los jóvenes después de 1935 porque los partidos de izquierda estaban dentro del parlamento del 34 o sea ese movimiento que movimiento fue la revolución de marzo aceptó un cambio profundo en la representación del estado de la sociedad que se dio en Europa a través de distintos distintas aproximaciones sociales y filosóficas se dio a través de 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 en Francia se dio a través del movimiento laborista en Inglaterra que recién alcanza una posición de estado después de la segunda guerra mundial se dio fundamentalmente en Rusia y se dio en Italia con Mussolini y se dio en España y se dio con otra forma distinta completamente distinta porque aunque el partido nacional socialista se llamaba nacional y se llamaba socialista y se llamaba del pueblo era un partido alemán que no tenía tanta relación como lo tuvo Italia en su influencia política con nosotros al punto tal y subjetivo lo que voy a decir y creo que que nadie puede desmentirlo el grupo colorado que presidió el gobierno el doctor Terra y la gente joven que lo acompañó de Micheli Guiliani Bado Cerdeiras era gente muy ilustrada era gente muy inteligente que tenía una concepción a nuestro juicio hoy y charlones a nuestro juicio hoy completamente errónea y equivocada de cómo se debían hacer las cosas y no estoy hablando del golpe de estado estoy hablando de la organización de la sociedad pero que reflejaba precisamente esa influencia que Europa con sus políticas y con sus filosofías siempre ejerció sobre nosotros siempre y que lo sigue haciendo de alguna forma ahora quizá en los últimos tiempos un poco disminuida pero que lo sigue haciendo por muchos años esa etapa esa etapa señaló por ejemplo entre otras cosas que a partir de 1930 el Uruguay tuvo control de cambios y que se terminó recién con Alejandro Beck Villegas porque cuando el amigo Asini cambió la ley en 1959 sustituyó los cambios múltiples por las detracciones que en el río de la plata hoy se llaman retenciones y el que fijó siempre las detracciones que eran una forma elíptica de cambios múltiples en todos los gobiernos blancos y colorados fue el pelado lafite que las calculó siempre por tanto quiero decir que las formas que asumimos los uruguayos en política fueron ido acompasando a las influencias mayores que se dieron prácticamente en el mundo europeo si ustedes miran los acontecimientos posteriores a la guerra de Corea advertirán que con la recomposición y reconstitución del imperio sacroromano entre el Benelux el norte de Italia con de Gasperi el Altefux como le decían los alemanes Adenagua y De Gaulle De Gaulle le dio el pasaporte diplomático democrático Alemania y Alemania se comprometió hasta el día de hoy a pagar los gastos que como funciona y entonces todos estos países absolutamente todos entraron los países del Mercosur entraron todos en una crisis que era imposible resolver porque Europa la primera cosa que hizo ese mundo sacroimperio romano lo único que lo primero que hizo fue echar a Inglaterra al punto que el señor De Gaulle un hombre por el que tengo mucho respeto y mucha admiración cuando se organizó el previsito municipal para que lo echaran y lo echaron fue a pasar sus vacaciones a Irlanda país muy católico para hacer resentir a los ingleses que él no estaba con la reforma él seguía siendo un católico firme y sólido por lo tanto a mí me parece que nosotros estuvimos siempre sufriendo como un espejo las condiciones políticas que en el mundo se daban porque no estábamos en condiciones nosotros no sé por qué razón pero alguien mucho más capaz que yo lo podrá explicar de generar nuestra propia corriente filosófica de generar nuestra propia corriente política y menos aún de generar nuestra propia corriente económica al punto es así que todos los países inclusive nosotros en el Mercosur fundamentalmente tanto Brasil como Argentina como Chile como Uruguay quedamos siempre sin referentes absolutamente sin referentes y pasamos de una crisis a otra crisis había algunos momentitos así como por ejemplo apareció la idea de que la alianza para el progreso no podía ayudar era imposible porque la alianza para el progreso era una organización de beneficencia no era una organización de transformación sino de beneficencia o sea no nos enseñaba a pescar nos regalaba un poco de pescado y por tanto estos países quedaron tan a la intempedia y tan al margen que no solamente perdieron las elecciones de todos los partidos al final de su mandato sino que además perdieron la estabilidad y fueron fácil presa de otro gran movimiento que estalló en el mundo recién después que terminó la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial la ganó Rusia no la ganó en Inglaterra en Inglaterra sí peleó sola en aquel momento en donde Chocho le dijo a los aviadores nunca tanto debieron tanto a tan pocos pero el definitivo quiebre del espinazo del ejército alemán fue la batalla de tanques de Kursk y entonces Rusia sale gananciosa de la guerra y es la única que tiene una gran bandera una bandera casi mítica ideológica de que tienen la capacidad de darnos las soluciones a todos los problemas en un mundo en donde la India era todavía una colonia y tuvo que esperar Francia y Argelia que llegara de golpe para darle la libertad entonces en donde el mundo entero era una colonia y nosotros en América que habíamos dejado de ser colonia institucionalmente pero que dependíamos únicamente de la relación sobre todo del Mercosur con Europa y no con Estados Unidos quedamos todos prendidos del pincel y como habíamos vivido demasiado bien sin saber cómo ni por qué porque los europeos eran gente tan seria que cada 25 años se mataban entre ellos 1870 1914 1939 una formalidad absoluta y de eso crecimos a veces crecimos bien a veces crecimos sin saber cómo y a veces crecimos mal pero crecimos de tal forma que casi durante 80 años consecutivos cada año vivíamos más barato que el año anterior y cuando la cosa desapareció y por un lado vino la crisis y vino la pobreza la explicación era que evidentemente había unos pocos que éramos burgueses que acomodados con el ejército y del brazo con los capitalistas todas las noches soñábamos con matar un obrero y eso que era una cosa que al fin y al cabo tardó 40 años en penetrar en la cabeza de la gente los militares ayudaron muchísimo a hacerlo yo creo que la gran virtud de la guerrilla fue haber provocado a los militares para que hicieran cargo del poder y para que tuvieran un colegiado trágico porque la dictadura militar fue una dictadura colegiada había bolilla blanca y bolilla negra para un decreto cualquiera y no hicieron nunca lo que hizo Pinochet que después de haber fracasado económicamente al principio puso uno que entendía y hasta el día de hoy Chile no ha cambiado otra orientación económica ningún gobierno ni el de Lago ni el de Bachelet ni el de Elwin ni el de Frey ni el actual entonces ¿qué nos está pasando hoy? desde mi punto de vista y trato de ser objetivo pero que es mentira no soy muy objetivo yo creo que nadie es objetivo había un periodista inglés que escribió Quentin Reynolds un libro hace muchos años llamado ni las estrellas son neutrales yo no estoy ni en la estrella ni soy neutral yo creo que cada tiempo tiene un principio un momento de auge y un fin y eso lo hemos visto a lo largo del tiempo yo por ejemplo debo decirle porque la calle era muy chico en esa época no sé si era mayor de edad algo que tenemos una enorme diferencia de edad entre él y yo yo te quiero decirle que mi padre me llamó a las 3 de la mañana el día que se votó la reforma cambiaria y monetaria yo hice un discurso diciendo que estaba a favor pero que estaba en contra por una razón muy sencilla por la que expliqué por las detracciones y cuando mi padre me preguntó si se había votado que fue el 14 de abril yo le dije los blancos ganaron la elección próxima porque estaba claro porque el mundo había cambiado el mundo había cambiado si Mercedes me permite que yo haga un cuento y no se divorcia según lo que bueno voy a hacer un cuento para que no te divorcies porque por suerte conocí a Mercedes en una esquina y me encantó el apartamento y entonces después que se fueron los argentinos del Uruguay yo era el novio de la nena la nena era la hija de un exiliado argentino que había estado preso en Villa de Voto que había hecho todas clases de cosas contra Perón que nunca en su vida había hecho política nunca jamás no pertenecía a ningún partido él se consideraba a sí mismo acrata experimental como decía JJ Flow JJ Flow decía que era acrata experimental divino muy bien entonces él llegó a la Argentina después que se fue de acá estaba exiliado acá y resolvió juntar un grupo de amigos eran industriales igual que él y mandar buscar a economistas importantes del mundo desde el punto de vista conceptual pero que no tenían influencia en los gobiernos ni en el gobierno americano y que recién empezaban a tener alguna influencia en Europa la habían tenido en el 38 pero se frustró su influencia en Europa en el 38 en las reuniones que se hicieron en París en mérito al hecho de que sobrevino la guerra y decidieron invitarlos a la Argentina al primero que invitaron en 1956 fue a Friedrich von Hayek Viena al segundo que invitaron fue a Ludwig von Mises el que fue a París a contratar artículos para el Diario de Acción del que le hizo el programa económico a De Gaulle fui yo yo fui a ver personalmente al Jacques Ruef ese es el mundo que se asomaba y por tolerancia de mi padre yo voté todo en contra del partido que había en el parlamento por eso es que los blancos me quieren porque creyeron que yo me había hecho blanco se equivocaron ellos todavía tan antes del 56 están llegando de a poco sobre todo las calles pero los demás están andando perdoname gordo ¿qué quiero decir? quiero decir que ese tiempo se había terminado para todos los partidos en el Uruguay se habían terminado bueno me parece que le pasa lo mismo al frente hoy y se ve con toda claridad Olesker quiere hacer la reforma estructural y es lógico si siempre empezó así Lorenzo dice que eso no se puede hacer y Vergara que estudió en Stanford dice que no que no se puede hacer y eso está partido o sea Astori quiere unirse al frente del pacífico lo Uriel de ninguna manera o sea hay un mundo nuevo que viene este mundo tenía que llegar yo siempre lo digo y me dicen a veces usted está loco no, no tenía que llegar ustedes tenían que llegar pero ustedes ven en un problema ¿sabe cuál es el problema en el escano gravísimo? las cosas del mundo han dado una velocidad estrepitosa antes los tiempos históricos eran más lentos demorábamos en cambiar este loco de Bill Gates y otros locos Grumberg entre ellos han transformado las velocidades de los acontecimientos de tal magnitud y naturaleza que las cosas andan a enormes velocidades entonces cuando el amigo lo llenar y para terminar y escuchar todos al presidente de la calle para terminar yo digo este es tan fenómeno este libro nos invita a hablar sobre el pasado no perdóneme el escano vamos a decir que está todo bien lo que escribió vamos a hablar del futuro porque yo como soy un hombre joven necesito hablar del futuro y el futuro me parece que va por aplicar un modelo distinto al que hemos venido aplicando en el tiempo pasado porque ese tiempo pasado desapareció se puso fluido pero perdóneme doyana el sabio este que le escribió eso que usted lo tomó no crea que el mundo puede ser fluido el mundo va a buscar siempre los sólidos es fluido el cambio pero para encontrar sólidos nuevos no sé cuáles son y todo eso que usted me dice de que tenemos que hacer una gran comisión nacional y todo sabe una cosa perdóneme eso no funciona lo dice Grumber la parte más que me gusta de Grumber es cuando hay un grupo de gente poca que tenga liderazgo y que decide un camino la cosa va a caminar porque si procuramos un mínimo como un múltiplo tendemos a la mediocridad y con la mediocridad nadie llega a ningún lado de cualquier manera el libro nos ayuda al camino y nos ayuda mucho porque nos obliga a pensar muchas gracias antes que de entrar a analizarlo querría ingresar en lo que podíamos llamar fe de erratas o lo que los contadores llaman errores o omisiones y yo diría aclaraciones de algunos puntos de distinto calibre creo que y en esto discúlpenme es un poquito un puntillo de orgullo lo de Uruguay Natural lo inventé yo cuando rescatamos un casco de barco a vela en el en el río de la plata que los argentinos no pudieron recapturar había sido abandonado por lo tanto propiedad el que lo encontrara la Armada Nacional lo rescató en una operación realmente audaz lo trajimos lo arbolamos y con muy poco dinero proyectamos y realizamos la regata alrededor del mundo y con el comandante jefe de la Armada le pusimos Uruguay Natural porque iba a ser vista esas dos palabras iban a ser vistas en todo el mundo y además como Natural y Natural se escriben igual queríamos con eso empezar a fijar una marca nacional así que la idea es de un servidor pero además pero además que esto es mínimo todo lo que dice el ingeniero Grompone con mucho respeto y se hace eco Juan Carlos me parece que no han comprendido lo que implicaba el Uruguay Natural en tanto cuanto la mejora de la calidad y por ende de los precios de los productos que por ser orgánicos por no usar hormonas por criarse los ganados las majadas y cultivarse los cereales en condiciones naturales ingresan en un segmento mejor del mercado o sea que era muy simple no va contra el software no va contra nada simplemente a nuestra producción tradicional le agregamos un plus creo que es bastante fácil y por lo tanto discrepo hago esta pequeña corrección además yo fui el que inventé la primera comisión de informática en el senado en el año 85 cuando nadie sabía lo que quería decir la palabra así que en materia de software y eso traté siempre de estar al día luego acá está el poder de lo que lo que son los títulos en el periodismo y lo que son el texto del artículo dice Juan Carlos o reproduce en la página 126 que yo he dicho yo no entiendo a la sociedad donde vivo y ellos no me entienden a mí ocurrió lo siguiente en un reportaje que me hace búsqueda que lo tengo acá lo pedí para traerlo es del 3 de junio de este año yo en el texto ante la pregunta me dice usted ha dicho a algunos allegados que esta nueva sociedad no lo comprende y que usted tampoco entiende la sociedad pregunta y yo contento no es toda la sociedad hay una parte de la sociedad que quizá no me comprende y quizá no la comprendo a ella pero tentados los periodistas le pusieron el título más llamativo la calle no entiende la sociedad la sociedad no entiende la calle porque tampoco estoy tan viejo y tan tonto como para no hacerme entender en definitiva un millón de votos casi entendieron un poco lo que uno creía luego en la página 168 un pequeño error no ganó la VD las elecciones del 58 permítanme que además me regocije a cuenta de lo que fue aquella noche porque ganó el herrerismo en la madrugada así que no fue la VD la que ganó las elecciones y luego en un tono un poco más complicado para mí pero que no tengo más remedio que hacerlo dice las denuncias de corrupción posteriores al gobierno de la calle que llegaban hasta el expresidente y que se iniciaron en la propia fila del nacionalismo fueron factor clave para corroborar la hipótesis de que el problema del sistema político era incapaz y corrupto quiero decir primero hace 19 años de aquella campaña contra mi persona yo no tuve denuncias tuve una sola de una señora cheirasco que fue rechazada por el fiscal no se inició un expediente que era relativo a los pretendidos manejos cambiando secciones judiciales cosa que no puede hacer el presidente sino que lo hace la suprema corte y como no estoy dispuesto a seguir aguantando que se me tilde de esta manera debo decirles que además hace los 19 años tenían otros ejemplos para poner en materia de corrupción el libro yo lo llamaría lo comentaba antes con con Juan Carlos lo llamaría un espejo con todo lo terrible que tiene un espejo con todo lo veraz que es un espejo con todo lo cruel con todo lo frío este libro es un espejo en el que nos miramos y no vemos muchas cosas lindas y viene muy bien que nos miremos en él porque todo lo que aquí se dice o la gran mayoría de las cosas que se dicen son reales desagradables pero reales y todo lo que motive a pensar lo que uno a veces no quiere pensar o que quiere dejar de lado viene bien porque si lo que se ve es feo es porque somos feos si lo que se ve son defectos es porque los tenemos empecemos analizando algunas cosas página 16 dice y establece Juan Carlos alrededor de la del concepto que tenemos como una si somos una sociedad o no él señala muy fuertemente dice nos hemos convertido en una sociedad consumista más mucho más hedonista personalista individualista corporativista descentralizada desintegrada a tal punto que ya no somos una sociedad en el sentido clásico del término esto es terrible como afirmación es terrible pero me permito decirles que hay unos síntomas muy peligrosos en la sociedad actual en definitiva una nación que es lo que nos importa más que sociedad es una bisagra la nación es el común denominador en el que una sociedad se encuentra para ser una luego vienen a partir de esa bisagra de esa masa de eje los rayos de la rueda o las piezas articuladas que se mueven dentro del plano de la libertad pero tenemos eso que si lo quitamos como si quitáramos una chaveta se destruye la entidad y yo amigo me permito con el conocimiento que uno tiene ya largo pero sobre todo contemporáneo de la sociedad decir que encontramos tenues pero peligrosos síntomas de que no tenemos comunes denominadores o demasiado comunes denominadores porque todos sabemos que lo y pongo ejemplos bien claros lo que en esta parte de Montevideo queremos decir cuando decimos tuyo y mío la esencia del derecho de propiedad esencial para el funcionamiento 20 cuadras para allá no es lo mismo y cuando decimos acá familia decimos una cosa y en otra parte de la sociedad es cualquier acumulación de personas parentescos y con estos dos ejemplos que sabemos que son reales digo cuidado porque cuando empecemos entre nosotros y ya hay quien lo dice ellos y nosotros ¿por qué fue tan cruel la guerra civil española? ¿por qué se mataron con delectación? porque mataban al otro porque no era un español era otro eran dos escalas de valores distintas y se destruyó por muchos años la unidad de un país que además tenía sus problemas para la unidad entonces creo que esto de que puedan haber dos naciones dentro del mismo territorio cuidado y creo que es de lo más peligroso que surge de todas después las cosas que se mencionan es muy interesante ya lo mencionaba el doctor Valle los conceptos de que la riqueza es mala de que ya está y hay que repartirla creo que no solamente esto es verdad sino que se transfiere como una virtud la pobreza es un mal la pobreza hay que arrancarla de cuajo hay que eliminarla o intentarlo no es un estado permanente sino lamentable estado transitorio hacia una hacia un nivel mejor pero acá estamos hablando de la cultura de la pobreza lo que se llama el pobrismo y entonces hay que respetarlos porque la pobreza hay que hacerlos pasar de clases sin examen porque son pobres es decir hemos creado un segmento social pobreza pobrismo y lo encerramos no sea cosa que se nos acaben los pobres y estoy leyendo entre líneas pero hay manera de pensar que parece en eso no sea cosa que se nos acabe porque si no que motivo tendríamos para existir los que solamente existen en función de eso y estamos prolongando perpetuando la pobreza como segmento social digamos que además no siempre fue así en nuestro país no siempre se cultivó el pobrismo el no querer más vale seguridad que buen sueldo más vale igualdad que libertad porque son verdades estas que se dicen en este libro los inmigrantes vinieron a trabajar 14 horas a dormir en el mostrador o atrás del mostrador del tío que los explotaba pero después ponían un boliche de ellos y iban adelante y con concepto de familia ahorro y que el futuro va a ser mejor esas son las bases por algo en Uruguay y el río de la plata fin del siglo XIX principio del siglo XX tuvimos la mejor inyección de gente porque el que vino del paese o vino de la aldea o vino del imperio otomano del Líbano de Salónica de donde haya venido fue el mejor tuvimos descremamos a esas sociedades y darwinianamente vino el más apto no nos olvidemos de eso el que se conformó con la media hectárea en Lugo y comer papa no era el mejor el que se animó a ponerse el morral al hombro saludar a la madre y mandarse al otro lado del mundo ese fue el fermento que luego nos encargamos de ir matando con la sociedad que organizamos donde el bienestar se convirtió en un derecho y no una cosa que se podía lograr dicen dos autores Grumberg y el autor del libro que aquí en Uruguay respecto del Estado no se ha hecho nada bueno creo que el doctor Valle y yo tenemos derecho a reclamar tenemos derecho a reclamar con las pruebas al canto porque tampoco estamos dispuestos a que el esfuerzo que se haya hecho que se ha hecho contra viento marea y distintas fracciones políticas pase desapercibido nosotros y me queda mal a mí hablar porque fui el titular del gobierno hicimos muchas cosas pero antes se hizo Asini Ben Villegas en el 74 y la apertura económica que se produjo en el año 90 la rebaja de los aranceles la apertura de la economía quebrarle la espina dorsal a una inflación de 129 por ciento anual bajar los aranceles ya lo dije un déficit de 7 por ciento del producto llevarlo a superávit los puertos recomprar deuda desmonopolizaciones programa nacional de desburocratización rebaja de la pobreza del 12 al 6 por ciento y el intento de las empresas públicas que seguirá estando como el debe no en la conciencia de los que lo llevamos adelante sino en quienes la derrotaron equivocadamente o sea que acá no es que no se haya hecho nada a mí la generalización esta discúlpenme vean en esto no vanidad porque no sé si tengo vanidad pero un punto de orgullo de haber intentado porque si alguien intentó en compañía del doctor Valle y don Jorge Pacheco transformar las cosas en Uruguay fuimos nosotros la prueba hasta que la agenda de estos gobiernos que siguieron es la misma nadie se le ocurrió subir los aranceles a nadie se le ocurrió liberar para decir que la inflación era buena entramos en el círculo virtuoso y después llegó a un dígito en el gobierno siguiente pero porque le habíamos quebrado y cambiado el sentido al círculo de generación de la riqueza yo diría que lo más central del gobierno viene ahora después que es la educación y la historia de la izquierda la educación hay dos citas que hay que repetir que son las de Constanza Moreira y María Simón porque es increíble increíble que se afirmen las cosas que dicen estas dos ciudadanas por cierto que muy importantes en el Frente Amplio cuando dicen que educar la calidad no importa dice Constanza Moreira la calidad de la enseñanza no importa y la señora Simón dice no no hay que impartir conocimientos hay que educar en valores o sea la enseñanza mirada con un solo ojo y todos sabemos y pobre Valle ya es la tercera vez que me oye decir lo mismo y él también lo dice y lo compartimos acá bien claro valores que son los que forman una persona una persona de acuerdo a la civilización judeo cristiana a la que pertenecemos con ese tipo de valores no los del budismo ni los del Asia y destrezas para desempeñarse en la vida porque cada vez más es necesario saber para poder trabajar esto que es tan claro estas señoras importantes dentro del gobierno lo consideran una banalidad ahora también Juan Carlos al final de todo y en esto va un pequeño discrepancia dice en la página 225 dejémonos de hablar de pérdida de valores como si los viejos valores hubieran sido tan buenos los valores son intemporales intemporales su interpretación puede ser pero conducirse correctamente respetar a los mayores ser solidario ser patriota porque no el principal valor claro que no lo compartimos pero para los que somos patriotas y orientales es un valor muy importante respetar a los profesores respetar los teléfonos públicos y no romperlos que lo que es de todos es de todos y no de ninguno como creemos esos valores no cambian y va a venir el siglo que viene y van a seguir los mismos se adecuarán pero yo no creo que haya valores viejos por algo son ontológicamente inmutables los valores por algo son una categoría aparte que integra eso sí la civilización a la que uno pertenece seguramente que confucianismo y lunduismo piensan pero acá civilización judeo-cristiana pensamos con esos valores que vienen además de los mandamientos de la ley de Dios y si no del derecho natural sobre la educación nos ha ocurrido lo peor es arrojarle dinero a ese problema que es el peor método y no cuidar la gestión técnica y económica de la enseñanza y ahí cae el Uruguay del sueño el sueño uruguayo el Uruguayan Dream dicho en castellano básico yo en algunos discursos sorprendo a la audiencia y digo yo quiero el país de Tabaré básquet no se sonríe al ministro del escano porque no voy a lo que usted piensa hace 73 años nació en el barrio de la Teja un ciudadano que fue a la escuela pública muy buena y que fue al liceo público muy bueno y que fue a la universidad de la república y llegó a grado 5 y hizo una fortuna con sus conocimientos y su clínica y además fue presidente de la república el sueño americano diría en Estados Unidos donde la gente se van a gloria de ser un triunfador porque empezó y llegó el éxito allí no lo penalizan lo aplauden acá se castiga bueno yo quiero que vuelva ese país porque porque el chico que nazca en la misma esquina y vaya al club arbolito ese famoso y toda esa historia no pasa de liceo es verdad o no es verdad yo quiero que es ir ese país en que función de que funcionaba en su motricidad vertical que es la que importa en la sociedad escuela pública y partidos políticos abiertos las dos columnas en las que se sostiene el Uruguay que fue un gran país la escuela pública laica popular gratuita obligatoria y una enseñanza pública en la que tenían los mejores profesores que eran los mismos que iban a Elvio Fernández y al seminario y al otro porque los profesores hacían así Carlitos Pitaluga iba Yaur iba todos los grandes profesores hoy estamos en la absoluta inequidad de que si sos rico podés comprar buena educación y si no lamento mucho es verdad o no es verdad y ese es el drama central del país porque además no se arregla con plata que está visto no se arregla con las corporaciones se arregla con una conducción política de la enseñanza democrática es decir el que gana conduce la enseñanza nombrando por supuesto como decía la vieja ley de Codicen profesores con 10 años de experiencia no podíamos nombrar a un correligionario cualquiera pero con la conducción democrática pero además más días de clase carné de nota disciplina en el liceo es decir lo que toda la vida marchó el carné que lo escondíamos hasta el lunes de mañana notas porque las notas el profesor quiere saber si el chico aprendió por lo menos tendría que querer tendría que ser su orgullo puse exámenes y lo pasaron todo porque ese es su orgullo que transmitió bien el niño porque está ahí para aprender y puede graduar tengo regular en este trimestre tengo que llegar a bueno regular que en mi época era para exoner era bueno por supuesto que fui de ese batallón yo no es sobresaliente sobresaliente bueno yo me hice la plata dos meses seguidos es decir que nosotros estamos enfocados a ese tema de la enseñanza como principal tema y aquí todo lo que surge o casi todo lo que surge como los defectos analizados desde la sociedad en que vivimos y que todos compartimos porque vamos a no hacer la raya para allá siempre no todos no querer ser empresario seguridad en vez de buen sueldo todo eso surge en gran parte de un sistema educativo que no va a la competencia que no va al primero de la clase segundo de la clase tercero de la clase porque dice que no es democrático entonces nadie es presidente porque no es democrático me parece que este tema es central y que tiene que destacarse como una de las partes más feas de nuestro espejo de lo que vemos en el espejo y finalmente yo diría que es un libro muy valiente porque hace un proceso de la izquierda veraz e incompleto pero total y absolutamente veraz en el país hubo izquierda desde el socialismo 1911 fíjense que curioso anécdota si hay tiempo para hacer una ¿no? Eber es este testigo cuando se cumplieron los 100 años del partido socialista ¿quién habló en el parlamento para felicitarlo? no podían creer creían que yo me había equivocado de partido de reunión bueno me pareció que una fuerza democrática que colaboró tanto al país quedaron bastante descolocados por cierto siempre hubo socialismo después hubo comunismo pero y aquí está lo importantísimo del libro de una vez por todas empezar a marcar la tremenda horrible influencia de la revolución cubana en el Uruguay yo no digo que en Bolivia yo no digo que yo hablo de mi país que es el que me interesa acá no había indios entonces estaban desesperados los tipos porque el ideal para esos esquemas era un indio además maltratado ¿no? no fuera cosa como los indios de Paraguay que todo el mundo lo quiere indio boliviano preferible no había no había campesinos se llamaban paisanos y eran amigos de sus patrones y patrones de padrinos y trabajan juntos entonces todo el esquema de la Sierra Maestra pensar que hubo individuos que se metieron en el monte del Kehuay se lo comieron los tábanos y la víbora tuvieron que disparar porque ¿qué iban a hacer en el monte del Kehuay? era tal la imitación burda y pobrísima de una cosa que no cazaba que así empezó lo que después así terminó una izquierda no nacional porque no entendía el país y no lo interpretaba y no le buscaba la solución aún la lucha tiene que conocerse la realidad para llevarlas a cabo vino Che Guevara y dijo no hagan revoluciones voten no era mucho más romántico y se ahí atrás de Masoyer antes de la subida de 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 pena ahí estaban y les llevaban con un hombre tiraban la comida estaban sentados tomando mate nadie sabía que iban a lograr qué foco después cuando hicieron la guerrilla urbana y ahí vino aquello de que lo peor es lo mejor infame frase que se pronunció en el país lo peor es lo mejor es decir el jacobinismo el radicalismo hay que destruir todo porque de ahí surgirá el hombre nuevo cuento más viejo que la historia de todas las dictaduras y todos los totalitarismos que ha conocido la historia les comentaba yo a Juan Carlos antes que en este proceso de una izquierda desnacionalizante como fue también la dictadura lo más antinacional que tuvimos en el país hay una responsabilidad muy grande de grupos intelectuales la generación de 45 en gran parte marcha en gran parte que daban una visión de un país y bueno nos inventaron los ingleses el país no es viable cuando si algún país es viable y tiene una razón de ser honda es el Uruguay que fue a pesar de todo porque podíamos haber sido cualquier otra cosa argentino brasileño portuguesa pero fuimos orientales entonces creo que ese capítulo que hasta podría ser un opúsculo separado la teoría de la dependencia el libro de mi antiguo amigo y vecino Eduardo Hughes el trucha Hughes también llamado Eduardo Galeano que vivía en Iturriaga aquí con quien jugábamos al fútbol es un libro de una simplificación tan grande pero de una distribución bueno se lo regalaron a Obama el libro se lo regaló Chávez creo que fue ¿no? este y todas esas teorías llevaron a esta visión marxista pero sobre todo a la acción gramsciana y aquí me quiero detener porque si Gramsci viviera viviría en Uruguay nunca en ningún país se llevó a cabo tan correctamente admirable en su en su persistencia 30 años de infiltración en el buen sentido de meterse dentro educación salud cultura canto con guitarra murgas es decir un plan admirable que logró su resultado logró su resultado y falta ahora agregar en la historia de la izquierda que está muy bien llevada una figura muy importante que es la de Arismendi Arismendi no solamente era uno de los teóricos marxistas mejores del mundo sino que fue el que gestó desde la CNT que era sin pit antes antes de la CNT sola la creación del Frente Amplio el movimiento obrero en el Uruguay genera su brazo político al igual que el movimiento obrero en la Argentina genera el Partido Justicial y es de una enorme habilidad enfrentando a Fidel Castro porque en la tricontinental cuando todos aplauden al líder está la foto del Vasco Arismendi con los brazos cruzados porque él sostenía con razón que la vida era democrática por supuesto que con la erosión la huella pero sostenía y ese elemento fue derrotado cuando se produce la separación entre el comunismo y el MLN y todos los movimientos de izquierda sin perjuicio de que quizás todos ustedes lo sepan el Partido Comunista tuviera su ejército porque hay cosas que no se han dicho la columna armada el pesquero Aldebarán con el que iban a buscar las armas que le tiraban los barcos de Alemania Oriental en el Río de la Plata dos mil hombres armados que llegado el momento no se unieron al empuje Tupamaro y de ahí vino la irreconciliable diferencia con quienes iban por la vía armada pero es muy interesante todo este episodio que termina que termina en lo que hoy vivimos que es un gobierno cívico sindical es notorio que el Frente Amplio es una fuerza de acumulación de grupos políticos como pasa en todas las coaliciones de todo el mundo pero con un componente que se mueve horizontalmente que aporta en el momento electoral pero se va afuera y reclama como está pasando ahora y es el gran problema que tiene el Frente porque todo esto sirvió para llegar pero ahora algunos van a la ventanilla de cobrar y entonces la izquierda uruguaya es una izquierda más complicada y más difícil de comprender incluso para los que queremos oponernos a ella y difícil de asir difícil de poner quieta para poder enfocarla tiene una movilidad en el componente sindical que la vuelve muy difícil y creo que este libro en tanto cuanto hace el análisis de la izquierda uruguaya es un libro muy valiente muy valiente y a Juan Carlos no le va a salir gratis todo esto que dice aquí luego y finalmente el corto capítulo sobre el liberalismo creo que que se pone en su debido contexto lo que la palabra quiere decir claro si una palabra es una cosa quiere decir en Estados Unidos y otra acá los liberals serían lo del frente con el concepto norteamericano ¿no es cierto? acá liberalismo y si le agregás neo es poco menos que mala palabra y simplemente hay gente que creemos primero en la libertad segundo en la libertad en todos los aspectos sin perjuicio de la solidaridad y de las políticas sociales porque nadie ha hecho políticas sociales como todos los gobiernos anteriores en el Uruguay o vamos a decir lo que dijo ¿cómo se llama? este Mario Benedetti Benedetti que cuando empezó el gobierno primero del Frente Ampli dijo la primera vez en 174 años que hay políticas sociales en el Uruguay para poquito vamos a porque la manía fundacional es uno de los tremendos defectos de este tipo de ideología y los fundacionalismos son fundamentalismo todo empieza cuando llego yo lo demás no y eso es cortar la historia desconocerla y destruir el acervo que van formando todos los partidos con sus errores y con sus aciertos a lo largo de esto hemos llegado al estamos llegando al final de una década de oportunidades no aprovechadas de la concentración mayor de poder que se recuerda desde el año 66 es la primera vez que hay mayoría absoluta en el parlamento desde el 66 y con la prosperidad mayor de la historia del país en este siglo los resultados los vamos a ver dentro de un año y medio porque están a la vista no hay obras no hay estabilidad económica y el sueño uruguayo se alejó en vez de haberse concretado es decir amigos creo que es un libro que no causa comodidad que incomoda es un libro terrible pero es un espejo miremoslo todos en él y veamos que tenemos que corregir porque todos tenemos que corregir algo de esta imagen que nos da Juan Carlos gracias ahora aprendió aprendió muy bien yo tengo voz que me oye no creas ah no se creas sí este aunque imaginarán que tengo un montón de cosas para contestar que me encantaría contestar pero están escritas por lo tanto los reto a pedido de la historia a la que compren el libro y lo lean y no se los cuente yo aquí este por lo menos leyéndolo se relativizan algunas de las críticas que se hicieron pero aclaro si una antes antes que nada en ningún momento el libro acusa al gobierno al doctor la calle de corrupción o al doctor la calle de corrupto en el contexto en el que está dicho es que todas las denuncias de corrupción que nacieron del partido nacional no de frente a bueno en términos o sea no intenta hacer historia simplemente que toda esa ola que se llamó la embestida baguala doctor la calle llamó la embestida baguala y que fue una embestida baguala efectivamente fue como la coronación de un golpe de grafia a los partidos tradicionales en el imaginario colectivo más allá de las realidades o no de aquellas denuncias pero me permito decirle que no es cierta la historia como usted la relata porque después de la presidencia del doctor la calle vino la presidencia del doctor sanguinetti y luego vino la presidencia de Jorge Valle que le ganó a Tabaré Vázquez y quiero decirle que si yo los últimos tres meses hubiera hecho carnaval electoral el frente perdía pero yo como no hice carnaval electoral en términos borrero perdí por el hocico y si la elección no hubiera sido en noviembre del año anterior el frente hubiera sacado arriba del 60% y si hubiera sido en noviembre del 2005 el presidente hubiera sido el doctor Larrañaga así que mejor 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 no llenar nos agradece nuestra presencia y vamos al cóctel yo simplemente era una aclaración y no una polémica un golpe mortal dije no que hubiera desaparecido después del golpe mortal el tipo no 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 languidecieron durante dos periodos pero no vamos a entrar en esa discusión lo que no no languidecimos nada porque usted dijo en el libro una cosa que yo no le dije y ahora se la voy a decir usted dijo que el doctor Vázquez había apoyado la solución de la de la de la deuda y eso es mentira usted dijo el doctor Astori y el doctor Vázquez es mentira fue Astori el que se jugó solo mientras que el doctor Vázquez en el momento que estamos haciendo el caje dijo que teníamos que dar de fuego igual que la Argentina así que yo me callé la boca no le hice esa crítica porque voy a hacer otro tipo de análisis así que ¿quiere que hay una cosa? termine de Ollenar termine me voy a permitir terminar cuando yo quiera entonces me voy a permitir seguir cuando yo quiera muy bien siga usted y yo lo interrumpiré me parece correcto pero nunca los gritos hicieron callar a Juan Carlos Ollenar sabe una cosa yo no grito yo no grito yo hablo en voz alta y usted lo sabe si usted quiere usted lo sabe muy bien yo simplemente era una aclaración personal porque tengo enorme respeto por las tres personas que invité a que estuvieran en esta mesa ¿verdad? más allá de las discrepancias que tengo con los tres en varios aspectos del acontecer político la idea del libro justamente pero mirá mi silencio la idea del libro es como fue toda mi vida provocar ¿verdad? sin duda lo que se busca es provocar la discusión porque creo que vivimos un país que ha dejado de discutir y de polemizar bien con altura y de meterle y cuando digo un país no estoy hablando ni del Frente Amplio ni del Partido Colorado ni del Partido Nacional nadie específicamente yo creo que los uruguayos hemos perdido una sana costumbre de polemizar y meternos a fondo en determinados temas entonces a veces sirve que venga un señor y provoque discusión invité a tres invité a tres personas a las cuales respeto mucho por distintos motivos dos de ellos que fueron presidentes de la República y que dejaron su huella en este país y que siguen dejando su huella en este país sin lugar a dudas con uno de ellos con el doctor Valle colaboré durante un año y medio de subobiarlo nos peleábamos a veces obviamente pero bueno pasamos aprendí muchísimo a hablar de las conversaciones que teníamos en el edificio de libertad con el actor la calle me peleé alguna vez pero también llegué en algún momento a colaborar con sus objetivos políticos que fueron coincidentes con los míos en determinada etapa con el negro el escano disculpen disculpen el término usado bueno me conoce hace casi 40 años compartimos o sea no solo es una figura relevante del frente amplio y por eso está quitado acá sino que sigo considerando un amigo a pesar de que nuestros caminos fueron divergentes por ser de alguna manera con el negro compartimos muchos ideales compartimos celdas o sea no mujeres no compartimos pero compartimos muchas cosas con Héctor y lo sigo considerando a pesar de que hoy no tenemos un relacionamiento fluido pero no nos encontramos seguramente muchas de las cosas que elijo y acá si las discutiéramos con calma no estaríamos tan lejos pero de todas maneras lo que yo pretendía es que esta noche hubiera acá tres visiones de hombres que tienen las cosas muy claras desde perspectivas distintas y que podían aportar a esta polémica que de alguna manera el Uruguay requiere esa era mi intención yo creo que se ha logrado acá se han dicho cosas muy importantes no pretendía que vinieran a presentar un libro y dijeran que es maravilloso el libro compre pero no sirve de nada no los hubiera invitado a ellos gente que sabía que en varios de los aspectos porque los conozco porque he conversado con ellos en varios de los aspectos no van a estar de acuerdo el libro en algún momento le pega al nacionalismo le pega al fallismo le pega mucho al frentismo sin lugar a dudas que es de donde yo provengo y del cual reniego pero bueno acá tenía que haber y lo digo también que en la primera instancia dije bueno los tres expresidentes la calle Valle y Vázquez obviamente Vázquez se excusa de estar esta noche acá bueno su instituto natural para mí y lo digo con mucho orgullo era Héctor Mezcano en la medida que bueno la idea no era preferencia solo de nombres sino por gente que desarrolló roles muy importantes en la sociedad como ha presidido este país pero bueno entendible de que sus tiempos políticos eran otros y no quiso estar presente esta noche acá yo quiero agradecerles a todos ustedes agradecerles sin lugar a dudas a quienes se integraron a esta mesa y proponerles que es un libro quizás para odiar en algunos capítulos y para amar en otros pero no es un libro académico no soy un académico no pretendía hacer un análisis académico digo mis verdades con fuerza con la decisión que yo siempre tuve esa forma de ser que no me permitió nunca hacer una carrera política porque en política así no se llega muy lejos pero diciendo todo lo que a uno se le ocurre le vi la cabeza y después lo piensa me pasé la vida diciendo cualquier barbaridad que vendía el oro que no se podía poner los jubilados en la constitución que los argentinos tenían algunos problemas así que me pasé la vida diciendo toda la barbaridad y por haber lamento mucho que no se haya incorporado activamente a la política porque este libro habla precisamente de lo político doctor Valle yo estuve incorporado a la política en la época de la dictadura y fui militante político durante la época de la dictadura y lescano lo pude corroborar o sea no dejé la militancia política porque vino un golpe de estado dejé la militancia política después del golpe de estado y tengo mucho orgullo de decirlo lo dejé dejé la militancia política cuando lo que era mi partido y el Frente Amplio habían dejado de ser una minoría perseguida para convertirse en gobierno bueno quizás porque la política no era lo mío y más lo mío eran este tipo de cosas y dedicarme a la consultoría política en la cual me siento cómodo bien y en la cual hemos bueno me ha permitido relacionarme con personas como ustedes de los cuales me siento muy orgulloso y que vuelvo a agradecer y los invito junto con todos ustedes a tomar un trago muy bien aplausos aplausos gracias gracias